Bienvenidos al segundo webinar de Camino a la quinta edición de Expo Pymes 2022 bajo el lema Avanzando hacia la industrialización de las pymes, una plataforma que se ha venido consolidando como un medio de crecimiento y desarrollo para las empresas con potencial en el mercado nacional e internacional. Durante estos años Expo Pymes ha proyectado al pequeño negocio hacia las exportaciones y la internacionalización brindando espacios de aprendizaje y negociaciones para fomentar el desarrollo de estas estructuras económicas que son el pilar fundamental para la economía de Nicaragua. Les saluda Chesca Ramírez, es un placer saludarles y compartir con ustedes este segundo webinar y estaremos compartiendo tendencias sobre el uso de tecnologías agropecuarias y para ello estaremos conversando con Luis Alberto Balmaceda Murillo, ingeniero agrónomo con estudios de maestría en desarrollo, población y medio ambiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, con 30 años de experiencia profesional en el ámbito de desarrollo rural y trabajo conjunto con instituciones gubernamentales. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. 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 fortaleciendo a los protagonistas, a las familias del campo y la ciudad en diversas temáticas y sobre todo en educación técnica de calidad y gratuita que ha aportado muchísimo al desarrollo y a la mejor calidad de vida de nuestras familias. Iniciando nuestro tema, tendencias sobre el uso de tecnologías agropecuarias. Quiero que nos comente un poco sobre el nuevo paradigma de la agricultura en este siglo, compañero. Bueno, a nivel mundial es un problema. Nosotros debemos de visualizarlo de diferente de la vida. En principio hablamos del uso de biomasa. Biomasa, para el consumo humano, para el consumo animal, para poder producir vegetales en el pueblo, etc. Biomasa como consumo para la industria, biomasa como bioproducto, biomasa como biomasa. Y sobre todo un tema de mucha violencia en la actualidad que le se da, biomassa. Y biomasa también para el consumo. Esto tiene una implicancia y trasciende todos los procesos de producción. Desde la cadena de los delegados en producción Esto para nosotros implica en la agricultura, por decirlo así, lo más práctico al gobierno nacional, evitar daños hospitales en el suelo. En Nicaragua, más del 75% de las calles municipales tienen pendientes mayores a 15%, así que si estamos hablando de, como decimos muy popularmente, en suelos inclinados, en suelos inclinados, en suelos inclinados, y obviamente que trasciende al tema de la biodiversidad, por la cara del bosque, el uso indiscriminado de agroquímicos, así como la erosión y la contaminación genética. Esta contaminación genética es producto, obviamente, de muchos productos que a nivel de la agricultura intensiva está asociado al tema de los transgénicos. Entonces, para nosotros estos son retos importantes. Existen, además de eso, problemas propios. Aquí solamente doy un ejemplo, infecciones virales en cultivos hortícolas, que es uno de los perecederos que requiere mayor atención. Y aquí, la dependencia del uso de insecticidas, obviamente, ha causado desde la resistencia a los insecticidas, es decir, tantas aplicaciones y malas aplicaciones que se hacen de productos con etiqueta roja y no productos con etiqueta amarilla o verde, que son menos tóxicos y contaminantes, obviamente nos lleva también al daño al ambiente, al efecto tóxico en la salud humana, porque también nos contaminamos al momento de aplicarlo, o, sencillamente, por el nivel de residualidad que podemos encontrar en las fuentes subterráneas y en los suelos. Nosotros podemos evidenciar esto, los efectos tóxicos en la salud humana. Durante muchos años, más de 50 años, en Nicaragua, la producción de algodón implicaba más de 63 aplicaciones de agroquímicos. Hoy podemos encontrar en zonas como Quisarguaque problemas renales serios, precisamente por la gran contaminación en las aguas subterráneas. Y muchos de los estudios y las investigaciones que hemos hecho en las universidades, obviamente nos ha llevado a, inclusive, encontrar trazas de órgano clorado y órgano fosforado, es decir, de los pesticidas, en la leche materna, en los pozos de agua, etc. Entonces, esto para nosotros es un tema fundamental y, obviamente, los altos costos de producción. Esto, en este contexto, nos permite a nosotros visualizar, no solamente el tema de la producción y la productividad. El 90% de la producción agrícola a nivel mundial ha crecido. Hay rendimiento más alto y la intensificación de cultivo y el resto hacia una ampliación de su profite delantero. ¿Qué es lo que sucede aquí con esto? Puede que haya un crecimiento de la producción agrícola, pero no de la productividad. Entonces, aquí es donde nosotros, se habla de mayores áreas para tener esos mismos volúmenes de producción, donde la idea es tener menos áreas cultivadas con mayores volúmenes de producción. Y esto se convierte, obviamente, en un reto para el tipo o los niveles de tecnología práctica que vamos a realizar. Ahora, quiero mencionar un aspecto importante. La producción a nivel mundial es suficiente para alimentar a los más de 7.000 millones de habitantes. El problema es un problema de equidad. Y esto es asociado a uno de los eslabones de la cadena que tiene que ver con mercado comercialización por mantener precios internacionales. Ahora, ¿cómo evaluamos el tema del rendimiento? Es decir, desde el punto de vista de la producción sostenible por unidad, todos esos insumos que se utilizan, incluyendo la tierra, los productos químicos y en particular el agua, son de motivo o atención para nosotros. Tal es así que, a nivel del sector agropecuario en Nicaragua, es cierto, tiene un alto potencial de riego. Decía que para el caso de maíz y frijol, encontramos que las pendientes son mayores al 15%, pero también tenemos un alto potencial para áreas de riego, en planicies, ¿verdad? Y del total de las explotaciones agropecuarias, un 84% tienen puentes de agua. Del total de la superficie, como potencial agropecuario, estamos hablando de más de 8.5 millones de manzanas, apenas el 1.65 aplica riego. Entonces, cuando nosotros comparamos productividad, comparamos que uno de los aspectos fundamentales con todo este tema de la variabilidad y el cambio climático, la dispersión o la anuencia total del agua, o volúmenes fuertes que caen en un momento determinado, se convierte para nosotros en un reto, cuando hablamos de tecnología para el sector agropecuario. A nivel de mercado, los productores con poco acceso directo al consumidor. Por eso es que a través del sistema de producción, consumo y comercio, en muchas de las acciones que se han realizado a nivel nacional, el tema de las ferias, el tema de los mercaditos, de los mercaditos verdes, es algo que lleva el producto directo al consumidor. Por eso es un aspecto fundamental sobre el cual se ha venido trabajando. En términos de mercado, la larga cadena de intermediación, a quienes les llega el mayor margen de comercialización, obviamente son a los transportistas, a los mayoristas, y por último, esa carga recae sobre el consumidor. Contrario a lo que puede suceder cuando, en el primer caso que tenemos aquí, de productores con acceso directo al consumidor, el margen de comercialización es mayor para el productor, lo que implica mayor capital para poder invertir el próximo, en los próximos ciclos agrícolas. Entonces, esto para nosotros es un tema importante de cómo nosotros estamos analizando las tecnologías para el sector agropecuario. Compañero, es importante mencionar a todos nuestros cibernautas que el Ministerio de Economía Familiar ha reunido esfuerzos para continuar en temas de mercado promocionando y comercializando en espacios que permitan esa promoción básicamente de productos frescos y de calidad que van de la mano del productor hacia el consumidor. Y estos espacios son completamente gratuitos. Un ejemplo de ellos son, bien lo mencionaba, mercadito campesino, parque nacional de ferias, las ferias a nivel nacional, las expo creativas, los mercaditos verdes que se realizan a nivel nacional en todo nuestro país, en las comunidades, en nuestros departamentos. Ahí tenemos ferias que permiten esa comercialización fluida de productos frescos completamente accesibles para la familia que van de la mano del productor hacia el consumidor. Y eso es muy importante, es un logro que se ha venido realizando como gobierno de reconciliación y unidad nacional. Así es. Y obviamente nosotros que hemos andado en los sectores más rurales, más largos de Nicaragua, encontramos que también existen este tipo de ferias donde encontramos productos de calidad, donde el productor ya llega a vender al consumidor y no necesariamente un intermediario que le dice te voy a dar un precio establecido que tenemos aquí. En cambio, en el mercadito, ellos han aprendido, sobre todo, este aspecto de cómo poder establecer productos de mejor calidad, que es un tema fundamental para nosotros, y productos, óigase bien aquí, con menos contaminantes desde el punto de vista del uso de agroquímicos y pesticidas. Eso es un logro importante, eso es algo que merece mucho la atención decirlo. Compañero. Sí. Compañero, es importante mencionar en este tema de los abonos que se han realizado esfuerzos desde las escuelas técnicas de campo en la realización de abonos orgánicos para nuestras familias productoras, que no solamente hacen que nuestras familias ahorren un recurso y trabajen con recursos de la finca, sino también que estamos trabajando la tierra con recursos orgánicos que van a fortalecer nuestros cultivos como productores. Sí, aquí el tema de los bioplayicidas, de los fertilizantes orgánicos naturales, retoma relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque precisamente, además de contribuir a mantener la biodiversidad, que era uno de los planteamientos que hacíamos al inicio, además de eso, mejora la estructura física química de los suelos, mejora la fertilidad de los suelos, lo que hablamos en la primera diapositiva, y esto, obviamente, desde el punto de vista de la microeconomía, de la economía campesina, nos permite a nosotros podernos irnos liberando de cargas excesivas por la compra de productos externos. Obviamente que esto es un elemento fundamental, ¿verdad? INTA, MEFCA, todas las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio, que tienen programas específicos en el tema de mejora de la producción, así como nuestras universidades, estamos trabajando en función de estas temáticas. Así es, compañero, y es un gran avance fundamental. Sí, para el caso del mercado, que es una de las cosas que ustedes tienen en alto ahorita, uno de los problemas más serios que se encontró, decía que no participa del valor agregado en la agricultura. Obviamente que con todos los procesos que se han organizado en el tema de conservar alimentos, en el tema de transformar los alimentos, en el tema de aprovechar pérdidas y desperdicias de los alimentos, esto nos ha permitido llegar, efectivamente a poder generar procesos donde los productores van a agregar ese valor importante a su producto. Es decir, no solamente es ir a vender directo al consumidor, sino que vamos a venderlo, vamos a vender su producto del producto que se tiene en la finca. Y esto, lógicamente, que conlleva procesos de capacitación, procesos de intercambio, talleres, preparación, en lo cual las universidades y todo el sistema de producción, consumo y comercio están trabajando en torno a esto. Y el otro punto que se miraba como negativo son los precios que reciben al momento de la cosecha, que son por debajo de lo que se pone en el mercado urbano, nacional e internacional. Esto, con lo anterior que acabamos de hablar de valor agregado y mercado directo al consumidor, trata de reducir este problema serio que se presenta a nivel de producción. ¿Cómo nosotros podemos conservar o dar valor agregado a la leche? ¿Cómo nosotros podemos dar valor agregado a granos, a frutas, sobre todo en el tema de productos perecederos, un tema que a nivel mundial requiere instalaciones, requiere una serie de aspectos que son asociados a inversiones de alto costo, pero que nosotros con todos los procesos de capacitación, con todos los talleres que se han realizado, con todos los procesos de intercambio, con todo el nivel de integración de la familia en estos procesos, obviamente que nos permite a nosotros ir mejorando en ese aspecto. Entonces, es un punto en el cual nosotros tenemos que converger y aquí solo mostramos el siguiente mapa con relación a las áreas disponibles para riego, donde están concentradas, ¿verdad? Obviamente y aquí quiero detenerme un momento. ¿Por qué? Porque ¿qué implica la producción de alimentos? ¿Implica la utilización de agua? Para producir alimentos que satisfagan las necesidades diarias de una persona se requieren alrededor de 3.000 litros de agua. 3.000 litros de agua y este producto muchas veces no lo podemos renovar. Entonces, aquí es donde se convierte también en un reto para las tecnologías desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Y si recordamos que la agricultura utiliza el 70% de todo el agua que se trae no solamente de los acuíferos, río y lago, ¿verdad? El 20% de la industria y un 10% para uso doméstico. Miren cuánto se requiere para la producción. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros o qué debemos hacer? Obviamente producir más alimentos con menos agua. Eso se llama intensificación sostenible. obviamente esto implica procesos como el que estamos viendo ahí, ese orden lógico que debemos de llevar en esta finca donde lo que trata es de conservar agua a través de este tipo de disposición o arreglo que tenemos en los cultivos de esa combinación de sistemas agroforestales que se pueden visualizar de esa preparación de viveros. Si ustedes observan esta imagen, ahí podemos nosotros comenzar a hablar de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos producir más alimentos con menos agua y la intensificación sostenible tiene que ver con un proceso que se llama diversificación de cultivo, diversificación de rubros. Pero además de la diversificación de cultivo y de rubros, nosotros tenemos que pensar en las semillas, tenemos que pensar en las cadenas de valor, en las cosechas, tenemos que pensar en el manejo integrado de plaga, tenemos que pensar en las buenas prácticas agrícolas, en el tema del cambio climático con relación al uso de semillas, el tema del cambio climático con relación a la seguridad alimentaria y nutricional, biotecnología, biodiversidad y conservación de agua. Obviamente que todo esto nos lleva a lo que en el marco de la política nacional que tenemos, sobre todo en los últimos planes de desarrollo humano, por resumirlo así, verdad, hoy plan de erradicación de la pobreza 2226, estamos hablando de la gestión pública, ese marco jurídico que se establece en la política nacional, una política que está compuesta de elementos que nos permiten no solamente ver el tema de huertos escolares, no solamente el tema del sistema agroforestal, sino que también el tema de calidad y no cuidar, el tema de la cancia materna, el tema de fisioterapia comunitaria, el tema de la cultura alimenticia, el tema de la alimentación escolar, el tema mismo del desarrollo cognitivo de todo esto que nosotros tenemos, retomando obviamente este aspecto que casualmente en estos tiempos tiene mucha relevancia, como es la gestión de riesgos ante desastres y necesitamos obviamente nosotros medir cómo está la seguridad alimentaria y nutricional para conocer en cuáles dimensiones o pilares tenemos que actuar y obviamente si es en carencias nutricionales si es en el tema de huertos escolares esto es un tema muchísimo muy amplio por eso es que cuando hablamos de este marco de política que tenemos en la actualidad que nos permiten efectivamente llegar a cada uno de estos aspectos que nosotros tenemos sistema agroforestal lo miramos en todas las estrategias el uso de semillas criollas las cadenas de valor cómo dar valor agregado cómo estamos pensando nosotros en el uso del agua para la seguridad alimentaria y nutricional cuáles biotecnologías de las que pueden ser más propicias y más apropiadas para cada zona agroecológica del país porque ese es un tema importante ¿verdad? nosotros podemos desarrollar cómo conservar la biodiversidad entonces esto para nosotros obviamente que nos va a llevar a ir viendo cuáles son esos efectos del cambio climático sobre la agricultura en la productividad el tema de la temporalidad de los productos o la temporalidad de los eventos climáticos el tema de la calidad de la producción y el tema de la cantidad aquí la calidad y cantidad obviamente que nosotros tenemos que hablar muchísimo el efecto sobre la agricultura del cambio climático hablamos de efectos ambientales estrés térmico o hídrico por ejemplo muchos de los productos que deben de ser transportados y sobre todo productos percederos obviamente se convierten en un tema de discusión de pérdida de calidad de nutrientes ¿verdad? a nivel de efectos de la en la agricultura a nivel ambiental es la diversidad de los cultivos la experiencia a nivel nacional y en muchos otros países de América Latina es que a mayor diversificación de cultivos existe mayor resiliencia de la finca es decir hay una respuesta contrario a si solamente tenemos un monocultivo un monocultivo y obviamente todo el tema de control de erosión donde la pérdida de suelo que es la base para obtener los nutrientes los diferentes rubros como lo mitigamos nosotros el tema de las prácticas culturales el control de plagas requerimientos de insumos ¿verdad? solo para dar un ejemplo a nivel nacional hay una clasificación así directa y disponible de más de 200 tecnologías pero a nivel de de mayor amplitud podemos encontrar hasta 350 tecnologías hicimos un ejercicio hace unos varios años donde estábamos revisando cuántas tecnologías se pueden aplicar a nivel de los de los diferentes rubros y en los diferentes momentos de la cadena de producción entonces compañero si por favor ahí es importante mencionar que desde el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del MEFCA se han impulsado y fomentado el uso de técnicas y tecnologías que son amigables con el medio ambiente que permiten mejorar la producción agropecuaria de las familias nicaragüenses si efectivamente y ese es uno de los aspectos que yo mencionaba cuando decíamos que este marco jurídico que la gestión pública verdad que tenemos a nivel nacional hay más de 22 programas que tienen que ver no solamente con producción sino que tienen que ver también con la parte forestal que tiene que ver con la producción de alimentos a nivel de granos raíces y tubérculos pero también leche carne huevo etc y si efectivamente muy atinado por eso es que FAO ha dado premios internacionales a Nicaragua por reducción de la hambruna ¿verdad? del hambre y sin estos programas emblemáticos obviamente no fuese posible esa reducción de la pobreza también hemos tenido a nivel de país premios donde se ha permitido visualizado la reducción de la desnutrición crónica a nivel de país y la desnutrición a nivel de niños menores de 5 años y si hablamos de salud reproductiva también tenemos premios el tema de la casa materna muy bien pensado por el Ministerio de Salud Pública y como parte de la estrategia para reducir la mortalidad en mujeres está a través de la casa materna hay un premio internacional que se dio para Nicaragua en función de eso lógicamente que hay muchas cosas que se están realizando ¿verdad? y eso es importante recalcar claro que sí y también mencionar que esto es parte de esa restitución de derechos a las familias del campo y la ciudad todos los programas estrategias que se han implementado y desarrollado en nuestro país así es y en actualidad por eso es que hay una continuidad del plan ¿verdad? el plan anterior era desarrollo humano y en la pobreza ¿por qué? porque en términos de desarrollo humano también se va a trabajar y se va propiciando todas esas estrategias todos esos programas todas esas acciones todos esos financiamientos para que nosotros llevar a cabo y esto que les estoy presentando aquí es que esto es producido por la temperatura hay impactos en el atributo y ya hemos hablado de alguna manera hay menor eficacia con los residuos pero además de esto solo para que no demos una idea una plaga en maíz o friol un grado que aumente la temperatura ambiente es el nicho propicio para un mayor desarrollo de esos insectos un grado centígrado investigaciones ya lo han demostrado ¿verdad? por eso es que cuando nosotros hablamos de lo que debemos de hacer como tecnología se habla de conservar la biodiversidad a través del manejo integrado de cultivo a través del manejo integrado de plaga no aplicar insecticidas que nos lleven a matar los depredadores de esas insectas plagas entonces es allí donde muchos de los programas que hay nosotros estamos pensando en eso ahora también tenemos algunos impactos positivos ¿verdad? la posibilidad de nuevos cultivos ¿cómo introducimos? por ejemplo productores que tienen pequeños productores de café hoy están introduciendo cacao ¿verdad? mayor periodo para el desarrollo de los cultivos aceleración en la maduración reducción en la excedibilidad y más cosechas por año entonces todo esto obviamente que se visualiza en muchos de los programas que se están desarrollando a nivel nacional solo para poner un ejemplo café temperatura bajo copa disminuye de 2 a 9 grados centígrados que era precisamente lo que estaba mencionando con relación al desarrollo de esas plagas manejo de sombra y genética en el arroyo del café inclusive Méfica por ejemplo a través de Nicadapta estuvo desarrollando una serie de variedades obviamente que permitían mayor resistencia al arroyo del café mejorar eficiencia de uso de agua y reciclaje de nutrientes que es otro de los temas que ustedes también mencionaban como parte de los bioinsumos sistemas como que es un gual que es una opción y coeficiente para la agricultura familiar donde aquí combinamos maíz frijol es un doble sistema de lo que se conoce como la tradicional milpa miren nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles al país tenían el mejor sistema se llamaba milpa era una combinación de maíz frijol y cucurbitaxia es decir ayote entonces que teníamos ahí ahí tenemos asegurada la seguridad alimentaria y nutricional teníamos carbohidratos teníamos hierro teníamos vitamina y teníamos minerales entonces estos sistemas que ahora tienen nombres así un poco como medios complicados son sistemas que ya nuestros antepasados ya aplicaban el uso de materia orgánica la fertilidad para la madura de la estructura de los solos ya lo hacían nuestros antepasados solo porque se den una idea en suelos donde hay poco drenaje y donde se inundan ¿qué es lo que hacían nuestros antepasados? levantar el suelo y mantener el cultivo de esa manera entonces ahí con este tipo de sistema mayor productividad del agua una oportunidad de mejorar el sistema mayor diversidad de especies esta diversidad de especies hace que los insectos plagas no se limiten a consumir no solo el maíz sino que tiene otras donde poderse alimentar entonces aquí cuando nosotros hablamos del tema de la producción y sobre todo a nivel familiar miren lo que tenemos ahí ahí tenemos como las mujeres en las unidades de producción en la finca juegan un papel importante cuando hablamos de huerto familiar cuando hablamos de poder tener disponible alimentos que posiblemente para poderlos consumir en la finca tienen que caminar tres horas o habría que irlo a buscar a otro lugar ese es parte también de programas específicos que tenemos a nivel nacional y aquí tenemos una combinación ahí está la preparación del bancal pero también tenemos miren cómo podemos hacer un uso más eficiente del agua entonces esta combinación de tecnologías es lo que nos va a permitir como hablábamos al inicio mayor productividad mayor producción más eficiencia en el uso de los recursos y obviamente que esto trasciende al tema de la mejora en la alimentación específicamente en el tema de seguridad alimentaria y nutricional yo sé que ustedes han trabajado mucho este tema cuando nosotros hablamos de la situación del sector agropecuario obviamente que en el último censo nos dimos cuenta porque el 88% usa semillas criollas hay mucha intensividad en la mano de obra hay un mínimo uso de agua para riego hay una escasez en la tecnología y la productividad es el principal reto de enfrentar por tanto el valor agregado y la agroindustria son el caso nosotros muchas veces pensamos que la agroindustria son instalaciones sofisticadas con grandes equipos no la agroindustria nosotros las podemos llevar desde el desde el más bajo nivel a nivel de finca desde procesos de salmuelas donde nos va a permitir conservar y mantener productos que en un momento tenemos alta cosecha a momentos donde no vamos a poner no tenemos disponibilidad entonces los retos que tenemos tenemos que prepararnos para la exigencia de la tecnología fortaleciendo en algo que ya todo el mundo está trabajando sistemas de información geográfica que van a monitorear estos eventos los sistemas de riego crear innovaciones con bioinsumos integración de todos los profesionales en el tema de esta producción estrategia para el aprovechamiento de recursos de los recursos naturales desarrollar sistemas integrales en la finca la biotecnología a veces la gente piensa que biotecnología es igual alta utilización de equipo yo me recuerdo una vez que vino un peruano allá por los años 90 y hablaba de la biotecnología del hombre humo es una biotecnología una biotecnología que tiene años de estar Aristóteles le llamó a la lombriz de los intestinos del mundo el 60% de lo que producen de lo que consumen lo convierten en abono orgánico entonces biotecnología hay mucho por hacer mucho de esto se está desarrollando a nivel de las instituciones del sistema de producción de consumo de comercio el manejo de especias exóticas manejo de culturas alternativas y novedosas en el país café robusta cacao amaranto amarango chía imagínense que la chía uno consume chía de la natural y no necesite ir a comprar un fraco que cuesta 3000 cordobras donde están todas las omegas la chía tiene todas las omegas igual que el amaranto entonces esto es lo que nosotros estamos pensando en reto enfocarnos en cultivos en nuevas alternativas de producción hay cantidad de cosas hidroponía invernadero hortaliza para clima controlado proyectos de riego y capacitación para elevar la eficiencia y no estamos hablando de bombas de motor para poder impulsar tanto no riego por gravedad captación de agua o cosecha de agua etcétera entonces hay hay muchos aspectos sobre los cuales ya estamos trabajando reprogramación de actividad ajuste de las épocas de siembra sustitución de cultivo afectado por la fase temprana de desarrollo drenaja afectada por el exceso de prohibición y vigilancia de plagas y enfermedades eso entre otras cosas verdad combinación de actividades forestales y silvopastoriles para lograr sistemas menos vulnerables introducir fuentes de alimentación alternativa para animales ustedes no se imaginan cuántas opciones se pueden presentar en la actualidad no solamente para bovinos para cerdo para aves para peliwey hay cantidad y obviamente que necesitamos esfuerzos en investigación para lograr variedades más resistentes a condiciones adversas por ejemplo inter entre sequía frijol inter ahí lo tenemos muchas de las zonas secas del país requiere de este tipo de variedad y obviamente que necesitamos sistemas de fisicultura programas de ganadería sistemas de siembras orgánicas y asesorías de materias hasta aquí con esta parte de hecho que me llama mucho la atención todo esto y es importante mencionar esa asesoría técnico desde el ministerio de economía familiar se ha fortalecido a nuestros técnicos territoriales que son replicadores de esos conocimientos en el territorio en nuestro en nuestras comunidades en todo el sector rural se está capacitando a los técnicos para que ellos fortalezcan esas capacidades de nuestros protagonistas que es tan importante esa esa replicación de fortalecimiento ya muchos protagonistas de hecho están replicando esos conocimientos con otros protagonistas de su comunidad de esta manera se genera mayor desarrollo en las comunidades y no solo eso sino que también nuevos emprendimientos en todo el territorio nacional que viene a fortalecer la economía de nuestro país porque si bien es cierto como mencionaba al inicio compañero los pequeños y medianos negocios aportan en gran manera al producto interno bruto de nuestro país y aportan cifras significativas y también mejoramos esa calidad de vida de nuestras familias que es una de las líneas de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional así es entonces esta parte para nosotros obviamente nos lleva a qué nos lleva a pensar como sistema de las fincas ¿verdad? donde nosotros requerimos insumos establecemos procesos y definimos productos dentro de los insumos es todo lo que acabamos de mencionar ahorita los factores de producción como son los recursos naturales la inversión la tecnología el trabajo mismo de la familia que eso nos conlleva a procesos de gestión de la producción de la comercialización de la financia del fortalecimiento a través del proceso de capacitación y que nos lleva a productos como bienes alimentos materias primas y otros servicios como el impacto ambiental obviamente que en todo esto que tenemos política institucionalidad organización mercado y entorno todas las políticas establecidas para mejorar producción y productividad nosotros además de tenerla en un plan la tenemos operacionalizados a través de las instituciones del sistema de producción del sumo comercio los cuales están desarrollando procesos como la diversificación productiva estas imágenes que nosotros tenemos aquí son imágenes de nuestro país no son imágenes de otro lado aquí podemos encontrar desde alimentos que nos permiten protección ¿verdad? como esta hoja cuando hablamos de antioxidantes con contenidos de vitamina alimentos que nos permiten tener mayor cantidad de carbohidratos yuca guineo y otros productos que nos permiten el crecimiento como las carnes ¿verdad? y algunos minerales que podemos encontrar entonces este tema de la diversificación productiva para nosotros nos lleva o nos implica la transformación de la finca es decir aquí si nosotros podemos ver con esta imagen podemos visualizar todo lo que hemos estado conversando como nosotros mantenemos biodiversidad pero además de mantener biodiversidad hacemos manejo integrado de plagas como nos preparamos para las próximas cosechas como ordenamos los cultivos como protegemos nuestras fuentes de agua como desarrollamos cultivos alternativos ¿verdad? que puede ser con protección o sin protección como preparamos alimentos para la ganadería mayor y menor ¿verdad? aquí tenemos la apicultura pero también como nosotros llegamos a vender esos productos y como nosotros al final podemos comercializar esto que tenemos aquí es algo que para nosotros como el todo de la producción y la productividad nos permite poder entender cada uno de los eslabones de la cadena por tanto no podemos descuidar ninguno de los eslabones de la cadena importante compañero lo que acaba de mencionar los eslabones porque también tiene que ver con la diversificación de las fincas en esa imagen cuando vemos también esa imagen hablamos de transformación y diversificación porque ya bien si bien es cierto un protagonista que se dedica a la acuicultura que a la al crianza de de tilapia también puede ocupar esa agua para hacer un huerto familiar ya no solo está reproduciendo tilapia sino también que está que está cultivando frutas hortalizas que no solo pueden ser para su consumo como familia sino también para la comercialización en las localidades así es y muy bien pensados están cada uno de los programas que se tienen a nivel nacional están muy bien pensados porque tienen aspectos específicos y puntuales de las más de 183 familias que tenemos a nivel nacional esas 183 familias que están siendo beneficiadas por al menos uno dos o tres programas específicos para la mejora de la producción para la mejora de la productividad para la mejora de la seguridad alimentaria para la mejora de las condiciones de vida para la mejora de los recursos naturales para mantener el agua que necesitamos hay cantidad de 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 familias que obviamente están siendo las protagonistas de cada uno de estos programas compañero y ese y ese desarrollo va de la mano de muchos procesos hay familias que han sido capitalizadas hasta tres veces con un programa porque continúan desarrollando nuevas ideas o fortaleciendo ese mismo emprendimiento llevándolo hacia nuevos mercados ya muchas de las familias que quizás iniciaron con un programa ya están exportando su producción ya están en otros mercados ya están en otros niveles y eso es un logro significativo como gobierno que continúa impulsando los emprendimientos de nuestras familias de nuestros productores de nuestros protagonistas en todos los sectores productivos sí efectivamente pues algo que para nosotros esto nos lleva a seguir trabajando sobre estos programas que de alguna manera además de ser programas que llegan hasta la última comunidad son programas que dan respuesta a la problemática las tecnologías que nosotros pensamos deben de contribuir a dar respuesta a futuros procesos de desarrollo es evaluar la seguridad alimentaria la agricultura familiar y el desarrollo humano identificando los riesgos para la salud los problemas que afectan a las personas más nutridas determinando el estado nutricional que brinda indicaciones comparables sobre el nivel de riesgo estudiando el manejo de los alimentos y la demanda de los alimentos importante aquí cuando nosotros hablamos de patrón alimentario muchos de los estudios que hemos realizado a nivel de la costa caribe nos damos cuenta que por ejemplo una investigación que acabamos de realizar en san juan de nicaragua en crédito donde están rama ramaquí friol y mestizo nos damos cuenta que el patrón alimentario es diferente para cada una de las etnias y la diferencia en distancia donde viven es una cuadra son 50 metros entonces aquí la relevancia de cómo estas tecnologías nos van a permitir a nosotros a través de la agricultura familiar mejorar el desarrollo humano y evaluar la seguridad alimentaria y nutricional considerando temas importantes como nutrición para el desarrollo humano medición del bienestar e impacto dirigido a las personas estilos de vida saludable enfermedades crónicas no transmisibles el derecho a la alimentación el impacto de los modelos de la agricultura en la seguridad alimentaria y nutricional todas estas tecnologías son para nosotros la relevancia en seguir trabajando en función de esto pero además de eso atender la descripción aplicación y validación de la seguridad alimentaria a través de la agricultura familiar estudio referido a la inoculidad alimentaria a la manipulación de los alimentos en procesos industriales son temas que ustedes han desarrollado muy bien y no solamente en MECA sino que también y otra instancia que tiene el programa específico en este sentido las tecnologías consideran temas en seguridad alimentaria agricultura familiar y desarrollo humano si nosotros analizamos el plan nacional de desarrollo 2009 2011 estaba enfocado precisamente a la seguridad alimentaria y el desarrollo humano ¿no? hoy estamos hablando de reducción de la de la erradicación de la pobreza pero siempre dirigida al desarrollo humano entonces hablamos de diseñar y ejecutar proyectos en la industria alimentaria certificación en la manipulación de los alimentos inspección de los alimentos y productos conservación y procesamiento y comercialización de materias primas implementación de sistemas de calidad así como evaluación de alimentos y en las comunidades estos temas obviamente tenemos mucho que decir nosotros tenemos tecnologías sobre las cuales nosotros podemos hacer esta evaluación y si analizamos dentro del sistema ambiental natural el efecto del cambio climático en la seguridad alimentaria agricultura familiar y desarrollo humano podemos evidenciar el impacto de las personas sobre el ambiente y del medio ambiente sobre las personas en aspecto relacionado a la seguridad alimentaria a la agricultura familiar y el desarrollo humano esto nos lleva obviamente a la generación y utilización racional de los recursos naturales los recursos la generación y utilización de tecnología de infraestructura en materia de seguridad alimentaria agricultura familiar y desarrollo humano en el cambio climático esto tiene de la mano la articulación la vinculación los procesos de trabajo interinstitucionales a través de diferentes instancias a través de los diferentes roles protagónicos minsa minedo universidades mefca inta inafor tecnológico nacional etcétera y obviamente que aquí las universidades en el tema de investigaciones un carácter universitario con enfoque interdisciplinario e interinstitucional en estos temas y lógicamente que es algo que para nosotros desde el punto de vista de la metodología de enseñanza horizontal es el intercambio de experiencia a nivel nacional y regional para el fortalecimiento del talento humano que es algo sobre lo cual el tema de la transferencia y la extensión pues ya se ha estado trabajando desde hace muchos años Es importante todos los aportes que nos ha brindado un tema fundamental para el manejo de nuestros productores ha tocado temas muy importantes para ese fortalecimiento de las capacidades de nuestros protagonistas y todos nuestros cibernautas porque en Nicaragua continuamos construyendo una agricultura sostenible y resiliente y es importante estos temas abordarse desde este punto de vista porque nos permite otra visión de lo que estamos viviendo como gobierno el desarrollo que se ha venido realizando y la implementación de esas estrategias que sin duda alguna son bien pensadas para la mejor calidad de vida de nuestras familias nicaragüenses bien mencionaba desde el inicio cada uno de los puntos y me llama mucho la atención este proceso de diversificación de fincas que es en lo que hemos venido trabajando como sistema de producción consumo y comercio y también desde el ministerio de economía familiar desde la universidad desde las escuelas técnicas de campo fortaleciendo ese ese trabajo territorial y dándole herramientas a nuestros productores a nuestros protagonistas para seguir cultivando de la mejor manera sí obviamente que nosotros no debemos de dejar así como como que eso es está listo no primero hay todo un proceso de trabajo desde el nivel de protagonista desde el nivel de las instituciones hasta los tomadores de decisiones que es el gobierno de reconstrucción y unidad nacional donde se establece no solamente el marco regulatorio la política pero además de eso como nosotros a través de todos esos procesos de todas las instancias correspondientes estamos trabajando en función de la mejora del desarrollo humano de nuestra familia nicaragüense y ese es un tema que no se puede dejar pasar ¿verdad? no se puede dejar pasar así que yo quería cerrar con una última diapositiva solamente para hacer un comentario importante de la relevancia de las tecnologías ¿verdad? en algo que para nosotros es una caricatura pero que cuando yo miré esta esta caricatura eso en 2004 estamos pensando en tecnologías para la producción agropecuaria entonces si usted prefiere un bifo que es un bistec en ese tiempo estaba todo el tema de la vaca loca nosotros a través de elipsa tenemos una serie de programas que tienen que ver con el control y prevención de enfermedades que pueden ser zoonócicas tanto en bovinos tanto en cerdos como en pollo ¿verdad? entonces le pregunté ¿quiere un pollo con hormonas? yo me recuerdo cuando yo estudiaba el proceso de producción de un pollo con un peso vivo para el descanse era ocho semanas ¿verdad? en la actualidad estamos hablando cuatro semanas precisamente por especificidades como esta con pollo con hormonas o pescado con mercurio muchas de las fuentes de agua pues cerramos o no hay un nivel de contaminación ¿verdad? y entonces uno piensa bueno ¿cuál es el ¿cuál es el producto más enojo? ¿cuál es el producto más saludable para mí? entonces pienso tomarme un plato vegetariano ¿sí? y entonces cuando revisamos esto las aplicaciones en en algunos cultivos de manera excesiva en tomate chiltoma estamos hablando hasta 45 aplicaciones pero no es tanto las aplicaciones que se hacen sino el tipo de platicidad que se utiliza y el momento en que se aplica ¿verdad? que pueden ser muy perjudiciales para la salud humana entonces muchos pesticidas y o muchos de estos aspectos que nosotros debemos de revisar y al final tal vez agua agua de pozo o el desagüe agrícola es algo que mencionamos de entrada uno de los aspectos fundamentales para nosotros es el agua el agua es el principal macronutriente que tenemos por tanto esto de las tecnologías vuelvo y repito a nivel nacional tenemos desarrollado más más de 350 tecnologías disponibles para el sector de los pecuarios más de 350 tecnologías haciendo haciendo un inventario así a grosso modo obviamente que esto nos lleva a tener más compromisos ¿verdad? con los protagonistas con las familias que son las que hacen uso de las tecnologías que son las que aplican las tecnologías que son las que nos permiten disponer de alimentos en las ciudades así es compañero por acá tenemos ¿qué recomendaciones brinda a los productores en el uso de tecnologías agropecuarias? aquí no hay una receta ¿por qué? porque es una combinación primero lo primero que hay que hacer es mejorar nuestros suelos y para mejorar nuestros suelos hay desde uso de abono verde desde compost desde lombro humus una combinación de ambos rotación de cultivos es decir si partimos de ahí luego podemos ir revisando cómo nosotros mejorar el tema del agua cómo preservar agua a nivel de la finca o la humedad necesaria para los cultivos entonces hay una serie de tecnologías que a nosotros nos van a ir permitiendo ir con el paso a paso no hay una receta no hay una fórmula obviamente porque inclusive los suelos en una misma finca son heterogéneos son suelos diferentes por tanto lo que parte es desde los protagonistas que son los que conocen su finca los que conocen las parcelas los que conocen las áreas de siembra las áreas de establecimiento de los cultivos la área donde tienen el ganado donde tienen los cerdos qué es lo que encontramos para hacer las propuestas concretas ahí como les digo no hay una fórmula matemática para esto es va a estar en dependencia del tipo de rubro de la semilla que estemos utilizando del tipo de suelo de la cantidad de agua que cae o no cae de las horas luz que hay en esa zona es decir es una combinación de factores que para nosotros nos lleva pero si hay muchas tecnologías que son amigables con nosotros y lo más importante la tecnología a utilizar debe de partir con los recursos que encontramos en la finca hay algo que de repente nos dicen bueno hay tecnologías que se pueden producir en la finca y ese es el mensaje importante que tenemos para nuestros productores en la actualidad a través de la presidencia de la república se solicitó un diplomado en tecnología para mejorar la producción y productividad agropecuaria la iniciamos a través de la universidad abierta en línea y la iniciamos el 15 de este mes los invitamos a participar yo sé que muchos de ustedes ya están ahí ahí va a haber un desglose de más tecnología donde se va a ver el paso a paso de cada tecnología cómo aplicarla dónde aplicarla lo que requerimos en insumo y hacemos esta invitación como parte también de los esfuerzos que hace este gobierno de unidad de reconciliación nacional compañero todos nuestros cibernautas que están a través de la página de facebook de popime nicaragua pueden entrar al sitio web de la universidad abierta en línea si nos regala el sitio web para adquirir más información sobre el diplomado se llama diplomado en tecnología para mejorar la producción y productividad agropecuaria a través del sitio web de la universidad abierta en línea por ahí nuestros cibernautas pueden buscar información y ser parte de este diplomado tan importante agradecerle compañero por su amabilidad y compartirnos todos los detalles sobre este tema tan importante que sin duda alguna aporta ese fortalecimiento de capacidades no sólo de nuestros productores sino también de nuestros técnicos y de nuestras familias nicaragüenses que siempre están en fiel sintonía de nuestros en vivos a través de nuestras páginas invitarles a visitar nuestro sitio web www.economiafamiliar.gov.ni así mismo agradecerle su sintonía en este segundo webinar de camino a la quinta edición de Expo PYME Nicaragua 2022 avanzando hacia la industrialización de las PYME es un placer siempre compartir con ustedes recuerde que usted tiene una cita con nosotros la próxima semana y estar pendiente de nuestro sitio web porque por ahí estamos brindando detalles de los open house regionales que se están llevando a cabo a nivel nacional esta preselección tan importante de todos estos protagonistas que quieren ser parte de esta quinta edición de Expo PYME una plataforma tan importante que aporta al desarrollo de las empresas y que por supuesto te permite conocer nuevos mercados nacionales e internacionales fue un placer haber compartido con ustedes le invitamos a que si todavía no está suscrito a nuestras páginas recuerde Expo PYME Nicaragua Facebook Twitter e Instagram y Ministerio de Economía Familiar Facebook Twitter e Instagram recordarles nuevamente nuestro sitio web www.economiafamiliar.gov.ni será hasta la próxima